Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News antes de ese partido importantísimo trascendental que juega el equipo culé contra el Bayern de Múnich en el estadio Allianz Arena. El equipo blaugrana viajó hacia la ciudad alemana y luego ya trabajó en el escenario de este partido, en el Allianz Arena de Múnich. Xavi trabajó con los futbolistas disponibles para este encuentro, con los 23 convocados para este partido. Recordad que Abde no estará disponible para este partido por no estar inscrito en la competición, tampoco estarán los 5 lesionados, Sergi Roberto, Pedrián, Sufati, Breivit y el Kun Agüero. Y Xavi trabajando en el día de hoy con estos futbolistas antes de ese partido, antes de un partido que el equipo culé tiene muchas ganas de jugar. Justamente en el día de hoy desde Diario Sport mencionaron que estaba algo tocado Jordi Alba y fue algo que comentó Xavi también en rueda de prensa. Parece que es así, parece que tiene molestias el lateral izquierdo, pero aún así se le espera para este partido siempre y cuando tenga buenas sensaciones. Bé, el Jordi té unes petites molestias, pero sembla ser que está bé, ahora entrenarà, dependrá de las seves sensaciones. Gratès es una final, ell ho sap, i és un jugador amb molt compromís. En principi soc positiu perquè pugui estar. Por lo tanto parece que Xavi cuenta con Jordi Alba o al menos le espera para este partido. Creo que va a ser clave en su planteamiento para este choque. Un partido donde el Barça se juega mucho, un partido donde el Barça tiene que ganar para estar en octavos de final, si no dependerá del otro partido que juegan. Benfica y Dinamo de Kiev. Y el equipo Kule tendría que ganar en un escenario que nunca lo ha hecho, en Múnich. Cinco visitas a la ciudad alemana, tres derrotas del Barça, dos empates contra el Bayern de Múnich. No tiene para nada buen balance estadístico contra el equipo alemán en la Champions. Es el equipo que más veces le ha ganado en Champions, que más goles le ha marcado en Champions. Aún así, Xavi Hernández es positivo y espera que puedan hacer historia. Mañana tenemos una oportunidad muy buena, muy buena de hacer historia. ¿Por qué no pensar en una victoria y es la primera victoria en la historia del Barça aquí en Múnich? ¿Por qué no? Luego la realidad nos dirá al final del partido dónde estamos sin más. Pues quiere hacer el Barça historia en un escenario difícil contra un equipo que se le da mal, contra un equipo difícil como es el Bayern de Múnich. Encima es un equipo muy goleador. Por 19 goles lleva marcados el Bayern de Múnich en esta Champions League. Al Barça le está costando marcar dos goles solamente en esta fase de grupos. Para el equipo culé va a ser difícil. Ya en el partido de la primera vuelta, perdió el Barcelona por cero goles a tres. En el Camp Nou, pero aún así el equipo culé confía que en esta ocasión no sea lo mismo. Confía que en esta ocasión el equipo blograna juegue de una manera diferente y consiga sacar los tres puntos. Si no lo hace, pues dependerá del otro partido del grupo, como es ese duelo entre Benfica y Dinamo de Kiev. Así marcha el grupo en estos momentos. Primero está el Bayern con 15 puntos, segundo está el Barcelona con 7 puntos, tercero está el Benfica con 5 y último está el Dinamo de Kiev con 1 punto. El Bayern de Múnich ya está clasificado matemáticamente de primero. El Barça si gana se clasifica y también se clasifica siempre y cuando el Benfica no gane su partido. O sea, pierda o empate. Así que el equipo culé trabajará en busca de conseguir clasificarse para la siguiente ronda. Si no estará pendiente de ese otro partido, esa visita al Dinamo de Kiev al Benfica. El Benfica trabajó hoy a las ordenes de Giorgio Jesús. No ha tenido una semana fácil, el Benfica, hay que decirlo, perdió ese derbi de Lisboa contra el Sporting de Portugal el pasado viernes y buscará redimirse de cara a este partido. Giorgio Jesús ha pedido a sus futbolistas que se centren en ganar y también comenta que es un partido que puede ser histórico para él, porque puede dejar al Barça fuera de una fase de grupos de la Champions League 20 años después. Y mañana será un juego que tenemos que pensar en la victoria y después vamos a ver lo que va a suceder en los otros juegos. Es un marco muy importante de la historia, yo como entrenador, dejar una equipa de fuera que va a Barcelona. Volte a decir que hay 18 puntos consecutivos que no está fuera de Champions. Por lo tanto son palabras de Giorgio Jesús, si se le da mal esta última jornada de Champions, cuidado con su futuro, que en la prensa portuguesa ya señalaron que podría incluso valorarse una destitución, pero aún así Giorgio Jesús espera que su equipo gane y a esperar a ver qué hace también ese partido entre Barça y Bayern de Muniz. Pero lo importante para el Benfica es ganar su partido, aún así pues tiene esa aliciente Giorgio Jesús, parece que le motiva eso de ser el equipo que deja fuera de la fase de grupos de la Champions League al Barcelona. Aún así pues veremos a ver qué ocurre en ese partido entre Benfica y Dinamo de Kiev. El equipo ucraniano también está ya precisamente en Lisboa, ha trabajado ya las órdenes de Luchescu en el escenario del partido, en el Estadio Daluz de Lisboa, ha comentado Luchescu respecto al Benfica, que espera un Benfica muy motivado y muy intenso para este partido, que busque marcar gol rápido y consiga pues un poco resarcirse tras el derbi para controlar el partido y afrontarlo con tranquilidad. También ha hablado Sidorchuk, capitán de este Dinamo de Kiev, he dicho que deben ganar, demostrar buen fútbol y también por el premio que da la UEFA por conseguir la victoria. Podemos decir que es en torno a los 3 millones de euros. Por lo tanto, Dinamo de Kiev, buscará también esa victoria ante el Benfica, lo dicho, es un partido que el Barça pues no tiene que estar tan pendiente de él, pero si finalmente no gana el Bayern, pues tendrá que estar pendiente de ese resultado, porque si el Benfica no gana, el equipo culé también clasificaría para octavos de final, que es su gran objetivo. Aún así el Barça tiene que pensar en él mismo, no tiene que pensar en los rivales, porque si no, mal asunto. Cierto es que el partido ante el Bayern de Múnich es difícil, que es un rival muy complicado, escenario difícil en un momento duro para el Barça, sinceramente hay que decirlo, y hay gente que ha catalogado esto como un milagro prácticamente. A Xavi, a Piqué no le gusta que se hable tanto de esto del milagro para este partido y confíe en las opciones del equipo bleugrana para este choque. Esto comentaron tanto Xavi como Piqué hoy en rueda de prensa sobre este partido contra el Bayern de Múnich. Yo no hablaría de milagros, hablaría de que es un partido complicado en un estadio muy difícil. Tenemos que ser nosotros, ¿no? Como nos va tanto la vida y como el único resultado es la victoria, y a ellos es cierto que van a competir para ir a ganar, pero tampoco les va nada. Además es un partido para reafirmarnos a nosotros mismos que podemos competir y que podemos estar ahí, podemos seguir vivos en la máxima competición europea. Creo que es suficiente para salir con el cuchillo entre los dientes y intentar ganar el partido y hacerlo pues jugando a nuestro fútbol y a lo que nos ha hecho reconocidos todos estos años. Dependent de com vagi el partit demà, veurem si és un miracle o no. No ho veig tant, tant, tant miracle. És un partit i el Barça pot guanyar contra qualsevol rival. És una dificultat extrema, però amb molta ilusió, amb moltes ganes de competir i sabent que depenem de nosaltres. Al final, si guanyem demà, estem classificats. Llavors això significa que és una final que ho donarem tot, que intentarem competir al màxim i sortir amb tota la confiança del món. Intento dir-li als jugadors que ara la pressió és per mi, però bé, ho intentarem. Per nosaltres no quedarà. Som positius, anirem a intentar guanyar. Pues bueno, no deja de ser un partido. Esto es fútbol, esto es 11 contra 11. Y bueno, al final puede pasar cualquier cosa en este tipo de choques, ¿no? Así que tampoco para el Barça puede ser tan complicado conseguir ganar este partido porque no pueden conseguirlo. Como dice Xavi, pues un poco también busca acaparar esa presión sobre su figura. Después de cuatro partidos lleva a Xavi dos victorias, un empate y una derrota. Buscará pues un poco resarcirse de esa última derrota contra el Betis y ganar ese choque el FC Barcelona. Y bueno, busca que los jugadores demuestren un buen fútbol. También lo comenta Gerard Piqué, que tienen que ser ellos mismos. Intentan imponer su manera de jugar sobre el treno de juego en este partido contra el Bayern de Múnich. Así que es lo que buscará este FC Barcelona. Tiene ese gran objetivo, es un partido difícil. Lo dicho, es que eso ya lo sabe el Barça. Y yo creo que al final esto le hace también un reto aún más estimulante para el equipo culé. Aún más motivante, ¿no? Llegar y ganar al Bayern de Múnich en su casa. Clasificarte para octavos puede ser un golpe de efecto para el Barça. Puede significar mucho para el equipo culé. Puede servir para que este equipo, con Xavi Hernández a la cabeza, pues consiga dar un paso muy grande. Siga creciendo en busca de mejorar aún más como combinado, como equipo. Así que a ver qué va pasando. Lo iremos contando por aquí. El Barça se enfrenta contra un Bayern, por cierto, con varias bajas. Las ha confirmado en el día de hoy en rueda de prensa el propio Julian Nagelsmann. No estará disponible finalmente León Goresca, ya que se ha retirado el entrenamiento en el día de hoy. Tampoco estará disponible Serge Gnabry, el atacante, debido a que acabó el partido contra el Borussia Dortmund con molestias. Lucas también acabó tocado. Aún así dice que se le espera. Son optimistas respecto a la presencia del futbolista francés. Y no estarán tampoco ni Xopomotin, ni el propio Joshua Kimmich, ya que están con ese proceso de cuarentena. En el caso de Kimmich se le espera ya para el sábado, pero no llegaría tiempo de caer ese partido contra el Barcelona. Otras bajas confirmadas son las de Kuisans, la de Sar y la de Stannis. Y por lo tanto tiene bajas este Bayern de Múnich. Obviamente son futbolistas que podrían ser titulares, sobre todo en el caso de Gnabry y de Kimmich. Son un poco el doble pivote titular en este Bayern de Múnich. Aún así, Toliso está dando un buen rendimiento. Seguramente Marroca sea el que la acompañe en ese medio campo del equipo alemán. Y en ataque, pues bueno, no está Serge Gnabry, pero tiene una gente como Coman, tiene una gente como también Musiala en ataque, como Leroy Sané. Por lo tanto tiene alternativas el propio Julian Nagelmann con este equipo. O sea que jugadores tiene ataque también y futbolistas que están muy enchufados. Gente como, por ejemplo, Neuer en portería, Robert Lewandowski en ataque, Thomas Muller, los ya mencionados. En definitiva ha confirmado hoy Nagelmann, que sí que van a estar disponibles para este partido esos jugadores. Y que buscarán ganar ese choque contra el Barcelona. Esto comentó Julian Nagel. Decir que el que habla no es Nagelmann, que es un poco el intérprete que tiene el Bayern de Múnich para estas ruedas de prensa en castellano. Esto comentó Julian Nagelmann al respecto. Sí, todos ellos van a empezar de titulares mañana. Creo que el Benfica tampoco jugó contra nosotros con el mejor equipo. Pero nosotros sí que jugaremos con nuestro mejor equipo. Que no se preocupen en Lisboa. Es cierto que no tenemos esa presión por lograr un resultado. Para nosotros es un partido importante. No es un partido que vaya a afectar a la clasificación. La Liga de Campeones siempre es algo especial. Si Lewandowski consigue romper el récord, eso significaría que habríamos vuelto a marcar muchos goles. Es el mejor delantero del mundo y siempre tiene la oportunidad de confirmarlo. Una sexta victoria sería bonita. Y una buena meta para nosotros. Así que eso comenta Julian Nagelmann. Que estén tranquilos en Lisboa. Que van a sacar el mejor equipo que tenga disponible. Obviamente lo he dicho. Faltan jugadores importantes. Que también son una ausencia en este Bayern de Múnich. Dicho lo cual, el Barça también tiene ausencias importantes. No solamente es el Bayern. El Barça con Ansu Fati, con Pedri, por ejemplo. La cosa cambiaría. Con Breivet, con Agüero, con Shelly y Roberto. Sería un equipo bastante diferente al que puede presentar Xavi para este partido. Xavi cuenta con lo que cuenta. Y el Bayern de Múnich igual. Ali cuenta con un Robert Lewandowski que está lanzado. Cuenta con un Thomas Müller que, por cierto, le ha marcado 7 goles al Barça en 6 partidos. Y en el caso de Lewandowski marca gol casi siempre. Lleva 27 goles marcados en 21 partidos. Sale a mate gol por partido este futbolista. Y encima tira un récord en esta fase de grupos de la Champions League que puede alcanzar. Como es haber marcado gol en los 6 partidos de la fase de grupos de la Champions League. Algo que ha hecho solamente Cristiano Ronaldo y, ojo, también lo ha hecho Ayer, futbolista del Ajax, en el día de hoy. Y también tiene cerca ese récord de conseguir superar a Cristiano Ronaldo como futbolista que más goles ha marcado en una fase de grupos de la Champions League. El récord de Cristiano está en 11 goles marcados en una fase de grupos. Y lo quiere superar Lewandowski, que lleva 9, ¿no? Así que puede superarlo siempre y cuando le marque 3 goles al Barça. Lo cual, pues, podría buscar este Bayern de Muniz. Así que Lewandowski tiene retos por delante. No es un partido en el que Lewandowski vaya a salir a pasearse, ni mucho menos. Va a salir a marcar goles para conseguir nuevos registros, nuevos récords. Y más después de haber quedado también segundo en ese Balón de Oro, pues, por supuesto que Lewandowski va a querer redimirse en el fútbol europeo, en la Champions League. Ya lo anunció Müller contra el FC Barcelona. Así que reto importante para el Barça, frenar a Robert Lewandowski de cara a este partido. El Bayern de Muniz es un equipo que marca gol casi siempre. El Lewandowski es un futbolista que marca gol también casi siempre. Obviamente, pues, este tipo de estadísticas están para conseguir frenarlas, que estos jugadores, pues, quizás no marquen goles. Y el Barça tiene un pequeño plan contra Robert Lewandowski, que obviamente no será nada fácil de ejecutar. Pero el equipo culé, al menos, tiene clara la teoría cómo frenar al futbolista polaco. Bueno, si no, el mejor, uno de los mejores, ¿no? Los números están ahí. Estamos hablando de un futbolista que es top en su posición. Por lo tanto, es un trabajo defensivo de la línea, de los centrales, de los laterales, incluso del pivote que juegue por delante. Tentar sacarlo del área lo máximo posible, porque ahí es definitivo, ¿no? Robert es muy, muy bueno y, sobre todo, lo que lo hace más diferencial de todo, creo yo, es la definición y el saber jugar en el área, ¿no? Entonces, si podemos... Que juegue lejos del área. Para eso, pues, necesitas que todo el equipo juegue lejos del área. Y eso significa, pues, que tenemos que jugar en su campo. Robert, pues, cuanto menos participe en el juego, mucho mejor. Pues, hombre, la verdad que es que la teoría es muy fácil, ¿no? Sacar a Robert Lewandowski del área, que no intervenga mucho con el juego y, al final, pues, seguramente marque menos goles. Pero con un futbolista como Lewandowski, no es sencillo que no aparezca, no es sencillo que no marque goles, no es sencillo evitarlo. Unas y pique y Xavi, pues, han dado un poco las claves respecto a ese plan del Barcelona. Y, obviamente, si consiguen ejecutarlo, llevarlo a cabo, pues, seguramente que Lewandowski no consiga aparecer tanto. Unas y en el equipo culé, lo ha comentado incluso Xavi, que se espera un poco bloque alto. O sea, que la defensa va a salir adelantada ante el Bayern de Múnich, ¿verdad? Y en el Barça, por el partido, es una realidad. Pese a que el equipo culé quizá no tenga todas consigo, es un partido importante para clasificarse octavos, para seguir vivos en la Champions League, por el tema del prestigio, por el tema del premio, que también te da la UEFA por pasar a la siguiente ronda de la Champions League. En definitiva, por todo, el equipo culé necesitará su mejor versión para vencer en este partido. Y para este encuentro, la gran novedad en el Barça es la presencia de Ousmane Dembélé en el once titular. Ya está al 100%, ya está recuperado, ha jugado partidos, jugó contra Benfica, jugó también ese partido contra Villarreal, contra Betis, y Ousmane Dembélé ya está al 100% para empezar de inicio. Xavi espera mucho de Dembélé, espera que sea importante en este partido, no solo él, sino todo el equipo, pero por supuesto que las miradas estarán puestas en el futbolista francés. Es un jugador importantíssim per nosaltres, ya está al 100%, ens ha ajudat molt en els partits que ha entrat des de la segona part. Es un jugador important per marcar la diferència, ha d'estar motivat, jo el veig feliç, i demà ha de ser un jugador important. Però no només ell, ha de ser l'equip, hem de fer un partit pràcticament perfecte per guanyar aquí a Munic. Llavors, necessitem del Dembélé i necessitem de molts jugadors més. Renovació pendiente de Dembélé, y por supuesto que en este Barcelona se espera que sea titular en este partido. Obviamente en ataque el Barça no tiene abde, por lo tanto parece que Dembélé es claro favorito a salir de inicio junto a un Memphis Depay, que necesita marcar en Champions, no ha marcado ningún gol, quizás se lo estaba reservando para este partido contra el Bayern de Múnich, veremos a ver, pero el Barça tiene ese reto por delante y confía al Xavi Hernández en Ousmane Dembélé de cara a este partido para que sea el jugador que pueda marcar la diferencia. Es un futbolista importante, al igual que todo el equipo. Tenía que hacer el Barça un partido perfecto, como ha comentado Xavi Hernández. Y por cierto, en rueda de prensa ha destacado de mucho las declaraciones de Nagelsmann respecto al Barça de Xavi. Ve ciertas mejorías, ve ciertos cambios en el equipo culé, bastante significativo. Y esto ha comentado Julián Nagelmann al respecto de cara a este partido, también como han hablado del Barcelona. Vamos a escuchar a los dos. Creo que sigue siendo un buen equipo, el Barcelona siempre va a ser así, siempre es un equipo contra el que ha sido muy difícil jugar y esperamos que podamos ganar. Estamos descargando nuestra confianza, tenemos que ganar todos los partidos. Sí que he visto diferencias con Xavi, defienden de una manera más agresiva. La presión tras pérdida con Xavi también es diferente, muy valiente, muy arriba, como en los tiempos de Pep. Eso por un lado te da espacios, pero también la dificultad de poder salir de esa presión. Esas son las principales diferencias que hemos visto. Contamos con que van a salir con defensa de tres, por los jugadores que tienen a su disposición. Tienen a jugadores de clase mundial en sus filas, también a muchos jóvenes con mucho talento. Han fichado a muy buenos jugadores en los últimos años, como Frenkie de Jong. Para mí uno de los mejores centrocampistas del mundo, con unas capacidades increíbles. Están bajo presión en la clasificación. Va a ser un equipo que va a querer conseguir un buen resultado. Queremos hacer un buen partido, conseguir los tres puntos. Eso no va a ser bueno para el Barcelona. No debemos pensar en eso, solo se trata de hacer un buen partido e intentar ganar. Pues bueno, con más o menos precio al Barça, que haya salido a rueda de prensa. Quizá no se indica que va a ser titular de cara a ese partido. Pero por encima de todo destaca lo que dice Nagelsmann de la presión y el trabajo sin balón que está haciendo este Barça. Que le recuerda al Barça de Pep Guardiola. Cuidadito con esta referencia, con esta comparación. Obviamente lo dice en el aspecto futbolístico, en el trabajo sin balón. Pero hablando muy bien Nagelsmann acerca de este cambio en el Barcelona. Así que a ver qué pasa de cara a ese partido. Pero bueno, pondera positivamente al Barça de Xavi, su trabajo sin balón. Y ojo, que también habla muy bien de Frenkie de Jong. Que siempre se ha dicho que el Bayern quería a Frenkie de Jong. Aunque ha estado muy interesado en Frenkie de Jong. También quiso ser Iñodes, como sabéis. Y bueno, lo deja claro pues un poquito ese gusto que tiene el Bayern. Que tiene Nagelsmann por Frenkie de Jong. El Bayern siempre ha sonado como equipo que está interesado en Frenkie de Jong. Aunque Xavi ya dijo el otro día que es un futbolista intransferible. Aún así, bueno, a Nagelsmann le gusta. Ha quedado claro con estas declaraciones. Pero una defensa de tres. Julian Nagelsmann en el Barça. Probablemente es lo que sea. O sea, tres centrales. Con Jordi habla un poco de carrilero. Con Dembélé por la otra banda. Cuando tengan que defender, pues un poquito con defensa de cuatro. Con Jordi habla ya más de lateral. Y un defensa central cayendo al costado. Y en ataque pues un 3-4-3. Que es un poco lo que comentaba Nagelsmann. Con Dembélé caído a banda. Y lo he dicho, por una banda Jordi habla. Por la derecha Osman Dembélé. Y en el medio campo pues Busquets, Pablo Gabi, Nico González. Y Frenkie de Jong con Benfils de Pai de referencia. Es un poco lo que se espera en el Barça. En el Bayern tampoco se esperan grandes cambios. Lo he dicho. Y es que tiene más o menos disponible a todos. No está en Abri. Pues jugará en su lugar Coman, Saneo, Musiala. No está en el medio campo Goresca. Pues jugará Marroca. O sea, el Bayern tampoco es un equipo tan, tan, tan de suplentes. Ni mucho menos lo que se espera para este partido. Por lo tanto, Barça y Bayern. Partidazo que se viene por delante en la Alianza Arena. El equipo Kule necesita ganar para estar en la siguiente ronda de octavos de final de la Champions League. Y también el Barça necesita fichajes. Y en el mercado de invierno pues puede producirse alguna incorporación. El que está cogiendo fuerza es Ferran Torres. Futbolista del Manchester City. Atacante que según Mundo Deportivo. Pues Barça y Manchester City están negociando. Para intentar acercar posturas respecto a la contratación de este futbolista. Parece ser que el City pide 60 millones y que el Barça ofrece 45. Es una distancia relativamente sencilla del Barça. Si finalmente tiene ese dinero para poner encima de la mesa para este fichaje. No sé si podrá ponerlos ya directamente. Si te tendrá que pedir una cesión con opción de compra o qué. Pero bueno, quizás City y Barça se puedan acabar entendiendo en este sentido. Incluyendo variables en la operación o algo así. El City pagó poco más de 20 millones de euros por Ferran Torres. A ver si finalmente alcanzan un acuerdo. Pero es un atacante que podrá reforzar mucho la parcela ofensiva del Barcelona. Tiene mucho gol. Es polivalente. En definitiva Ferran Torres va cogiendo cada vez más fuerza. Como la principal opción del equipo culé para el próximo mercado de fichajes de invierno. Además también hay que destacar que hay otro nombre propio que se baraja. Como es el de Cavani. Según informan en Sport. Parece ser que Edinson Cavani pues también en el Barça estarían valorando esta alternativa. Como posible refuerzo ojo para invierno. Entre Times decían que de cara a verano. Pero parece que en el Barça lo valoran de cara a invierno. Para intentar encontrar un poquito más de gol. Con un Cavani que tiene 34 años. Hará los 35 el próximo mes de febrero. Así que bueno, Edinson Cavani que puede llegar al Barça para aportar ese gol. Por algo le llaman el matador. Es un futbolista goleador. Pese a su edad pues por supuesto que puede aportar aún. Si no que se lo digan al Manchester United. Así que es un poco la situación del Barcelona de cara al mercado de fichajes de invierno. A ver qué refuerzos pueden llegar al equipo culé. Si es que llega alguno. Pero lo más importante para el Barça no es eso a día de hoy. Sino que es esa final. Que es ese partido que tiene contra el Bayern de Múnich. Será en miércoles. Será en el Allianz Arena de Múnich. Un estadio donde es muy difícil ganar. Lo buscará conseguir el equipo culé contra el Bayern de Múnich. Partidazo. El Barça necesita ganar. Depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda de la Champions League. Estaremos pendientes. Lo contaremos por aquí. Me gustaría conocer qué opinas tú acerca de ese partido. Lo primero. Qué pronóstico. Esperas tú para ese choque. Te leo abajo en comentarios a ver qué opinas. Y también acerca de estas noticias del Barça. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible. Música 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 Música